Vamos a tomar fotos. Ese es para comenzar y después lo quitar para quitar. Le da por qué dejar para quitar. ¿Aquí nos toma el tangente eso? ¡Y a ver! Tenemos el sol en la agenda. ¿Tienes para arriba acá? Sí, voy a ponerlo atrás. Parate, parate. Parate, parate. ¡ bearle! Lo pegue en este sal vertical. ¡Te de mucho más grave! Gracias.